Tengo una noticia muy importante que dar, creo que teníamos rato planeándola Esto va a marcar el timos Vamos amiga Pues se cayó Ani, Ani, Ani La guapaga Lo chemio es real Ya, mi amor, acabamos de romper el maldito canal de Timboss, pobre Tikriti que es la maldita bichimenea, eh De rajas que no está Mentira mi amor, te amo, te traigo este regalito mi amor Feliz Navidad mi amor Vamos a dar la bienvenida al elenco del Timboss Pero antes vamos a cantar, ya llegó la Navidad ¡Cremio! ¡Eloíso! ¡Eloíso! ¡La etiqueta, la etiqueta! ¡La etiqueta, la etiqueta! ¡La Marta! ¡Alfredo Persa! ¡Eliuela! 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 Antes de empezar con este video, vénganse todos Tengo una noticia muy importante que dar Creo que teníamos rato planeándola ¿Va a ser un regalo de Navidad? ¡Todavía no, wey! ¡Si ya es, wey! Esto va a marcar el Timboss Esto va a definir qué es el Timboss Seriedad Seriedad No todos saben esta noticia Es algo que nos tiene nerviosas Nosotros hemos tomado la decisión como equipo, como grupo Aún así fuera de los comentarios, ¿verdad? Exactamente Fuera del que dirán Fuera del que dirán Seguimos nuestros borrachos Nuestro corazón A las 3 chicas Al cocoro 1,2,3 ¡Bienvenido al Timboss! ¡Está emocionado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bienvenido al Timboss! ¡Eres una nueva integrante! ¡Eres una nueva integrante del Timboss! ¡Oficialmente! Es que sirvió algo para este momento, espérense Bueno, como pueden notar En esta edición de Navidad Tenemos muchísimos invitados especiales Por ejemplo En esta ocasión está Emi Velarde Luis Miguel con nosotros De repente aparece mi cuñado Antonio Aparece el maldito barro El pezón de laeta dorada Ana Nube Ana Nube O sea, también va a aparecer Conra Por allá Pero bueno, entonces Puede que Emi esté o no esté Todo depende de ustedes Ustedes pidieron que Alfredo estuviera en este Timb Ustedes dijeron Queremos a Alfredo En los comentarios Y así lo pueden eliminar Así como no Así es ¡Ay, esposado! Voy a esposarme, esposarme ¡Lo voy a eliminar las redes sociales! ¡Eso lo hago! En ustedes está la descripción De que se crece O disminuye este tip De ver acá ¡Todo, chicas! El día de hoy Todas nosotras iremos por las compras De Navidad Ok, este video se divide en dos ¿Por qué? En dos partes ¿Por qué? Por eso Les explico esto y esto En este momento No teníamos planeado grabar este video Pero mi suegra me habló Y me dijo Kenia Hay ofertas en la Soriana Wespi Toda la noche ¡Aprovecha! ¡Lánza! Te dije yo, suena Ahí le voy Entonces, ahora vamos a hacer las compras Como es súper tarde Vamos a hacer las compras Y mañana nos reuniremos aquí A poner pinita A poner pin Estamos muy emocionadas Porque soyita ¡Nos vemos, perra! ¡Vamos a hacer las compras! ¡Ya! Ok, en este momento Vamos a hacer ya las compras navideñas No cabemos todos O sea, estamos en proceso De tener una camioneta Donde entremos todos Todo en team Ajá Pero en este momento Así es cuando grabamos videos Nos vamos separados Andamos en Shakiro En Shakiro Pero bueno, los veo allá Les comunico que va a pasar Nos vemos allá Esporádicamente aparecimos aquí en Soriana Y Per Dicen por ahí Así que vamos a empezar con las compras Estoy súper, súper feliz y emocionada Tengo unas ideas del pinito Este año va a ser plateado y dorado Venimos muy sencillas Nos venimos llamando atención ¡Ah, pues ya vámonos! ¡Vámonos! 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 Una dificultad Juan Esta casa es más pequeña Por lo tanto tenemos que elegir Un pino más pequeño Vaya que sí Porque a veces que el año pasado Tuvieron que cortar ahí Sí La pared Lo encajó el primero Le hizo un juego en la casa Es que corten Está haciendo fotos Alfredo Nos los van a cobrar en el depósito O sea, estoy en una decisión No sé si blanco o todo blanco Blanco, blanco Blanco ¿Tú también opinas que blanco? Blanco 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 Hay unos que son verdes Y tienen cosas blancas Pero no hay No lo veo Yo vi uno que tenía unas esferas santificadas Grandotas, grandotas La verdad, apoyo muchísimo las cosas para disparar Son esas mejor amigas No podemos antes Uy, vean esas Vean esas Wow No, vamos a gastar Me lo vas a negar No, eso es morado, amiga Es plata Esa no manches Esa es la que yo me gustó Esa es la que yo me gustó Pero es que no puede ser tonal Sí ¿Quién dice? A ver, dime dónde Dime dónde dice Pues yo estoy diseñando interiores Tiene que ser todo plata y dorado Tiene que ser muy limpio Mira, yo encontré estos que se ven elegantes Así como Son berracos En cajaditas Wow, es que nini Es berraco Paral de estas Paral de estas Pues es como lo vea ya Ninguna opción de la que yo no se ha tomado en cuenta Entonces yo mejor me voy Esto no fue planeado, pero este justo lo hice A ver, a mí A ver A ver Ay, no puedo Wow Estoy buscando yo una muñeca Una muñeca Barbie Pero al momento de que agarre la muñeca Le voy a cortar el pelo No puedo hacer cuenta que yo soy chica con la primera parte ¿Qué? ¿Qué? Hemos terminado las compras navideñas por hoy No podemos decir dónde Yo tengo mi cabello horrible en este momento así que me tocó ponérmelo atrás porque no quiero que me vean mi cabello horrible Yo traigo mi cabello padrísimo el día de hoy, entonces no me voy a poner el gorro ¿Todo chicas? Venimos con mucho más felenco, no solamente somos nosotras Hoy tenemos invitados especiales en el canal, tenemos a Conra, que nos está más allá Que nos sale, 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 que nos sale Che boludo Hace falta el vino, luces y más decoración Síganos Chicas, no mames, yo voy entrando y ya me enamoré de mil cosas, además que no tengo la casa así de chiquita ¿Cuál es la noche, güey? No Los dos me gustan para mi cama ¿Estás grabando o sea? Sí, pero hace falta otro igual de él Ay, sí Encontramos los cojines ¡Ay, mi sano, mi sano! ¿Qué? ¡Amonos a Walmart! Igual con los cojines de mi esponja En Walmart está más justo Sí, en Walmart está más justo Sí, en Walmart está más justo ¿Ya dijo? No, pide que mi amor, que se sigue ¿Cómo? No puede ser Es linda, Bob Esponja Ella está como yo A mi amor, a ver Con permiso A tus sueños Las amas Pásale, güey No, yo ando grabando todo, ¿no? Yo lo voy, yo lo voy a editar este Ella es mi madre, nomás que yo se más hasta que ya Es mi mamá ¡Vamos, amiga! Sí, se cae Sí, se cae Pues se cayó Espera, ya sé cómo se hace Solo que no me quede nadie ¡Vamos, amiga! ¡Ani! 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 ¡Eso es el reto del día de hoy! ¿El carro? ¿El car, el car? ¡El car, el car! Mide 1'22 metros Más alto que todas nosotras Es verraco ¡Amigas! ¡Ay! ¡Ani! 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 ¡Ey! 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 ¿Qué es esto? ¿El nacimiento a mí? Capaz Estamos aquí comprando el vino Estamos aquí gastando el dinero Estamos en el buen... ¿Qué? ¿Van a querer sonar? Sí, pero... Es que ¿sabes qué es eso? Acá entro sobre el instrumental Entro a rapear Y sin parar Vengo a rapear Vengo a improvisar Mis rimas para... A sonar ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! 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 ¡Tú lo pagas! ¡Ayúdame! 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 ¡Esas van a ser! ¡Vean! 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 ¡Esta chicas! Se venden individuales pero son un poco caras elevadas de precio ¡Esto nos representa! ¡Ay no! ¡Nos viajes a París! ¡Estoy extasiada aquí! ¡Aamos su inocencia! ¡Lochas! 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 ¡Soy yo! ¡Un calcabollo no voy a pagar! ¡Se le han tolido! ¡Ay! ¡Ando! ¡Te vas a cagando! ¡Aaah! ¡No voy a pagar! ¡Aaah! ¡Ya ven! Aquí podemos ver el maltrato animático ¡El maltrato de personas! Ya ha hecho algo el Emmy ¡Rikki! ¡Se nos ha regañado porque estamos grabando! ¡Se nos ha regañado porque estamos grabando! ¡Se nos ha regañado porque estamos grabando! ¡Si! Próximo capítulo de navidad con el Timos ¡Lochas! 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 ¡Es real! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.